Sean ustedes bienvenidos a la fábrica de Debello Van, donde hacen las camionetas más lujosas de México. Hoy les voy a enseñar las tres Sprinters en sus tres versiones. La versión mediana, techo normal. La versión grande, techo alto. Y la versión extra larga, que es como un camioncito, pero las tres tienen cosas diferentes. Así es que vengan conmigo. Si no sabían, también hacemos camiones. Y ese en particular va a tener un jacuzzi adentro. Va a estar ch***o. Primero que nada, vemos esta belleza de camioneta. Pásenle, pásenle, por favor. Esta mesita, como vieron, me estorbó al momento de subirme. Esta mesita se quita y se coloca en la cajuela, en la parte de atrás. Me voy a bajar tantito porque estaba jugando un videojuego ahorita antes de que ustedes llegaran. Esta camioneta incluye el PS5. Pero bueno, además de eso, tiene el Xbox el nuevo. Yo la verdad ya no juego videojuegos, me gustaban mucho. Como ven, todo el techo es de constelación. Esta en particular está hecha a petición del cliente. Estamos viendo las estrellas de cómo estaba el cielo cuando él nació. Cada una es colocada de una en una, es fibra óptica y se van tejiendo. Por ejemplo, el sonido focal es una marca francesa. El sonido es una mentada de madre. De este lado vamos a ver un iPad que tiene la camioneta. Tiene un dock. Yo con este iPad puedo ya desplegar la imagen en la pantalla, ir viendo YouTube o Netflix o desde la pantalla de allá atrás. Ambas son independientes, es decir, que en una podemos ir viendo el Xbox y en otra ir viendo PlayStation o las noticias o lo que sea que a ustedes les guste. Aquí estamos viendo el cantinero lateral que tiene la camioneta. Por lo general se piden botellas muy específicas. Si el cliente quiere tomar Don Julio 70, le hacemos la moldura para que quepa el Don Julio 70. Todos los asientos, igual que muchas de las camionetas, tienen masaje. Aquí lo que vamos a ver es el sofá cama. Este sofá se acuesta completamente y ya yo puedo ir echando un sueñito. Ay, güey, ya me quiero quedar aquí. Está rico para dormir, la neta. La virtud del sofá cama es que en el momento en que tú lo echas así, lo haces completamente cama, pues también puedes colocar cosillas allá arriba. Como son camionetas familiares, puedes meter a varios niñitos, pueden ir cotorreando. Y eso está bien divertido porque yo tengo tres hermanos, un hombre y dos mujeres. Y entonces las mujeres querían ver algo y nosotros los hombres queríamos ver otra cosa. Entonces aquí ya nadie se va peleando porque además la camioneta tiene audífono. Unos van viendo la imagen de allá y otros vamos viendo la imagen de acá. Eso es lo que más me gusta de esta camioneta. Que si ustedes no sabían de las de Bello Van tipo limo, es esto. Voy a presionar este botón y la pantalla también tiene un control remoto. La pantalla comienza a descender. ¿Esto qué me va a permitir? Tener un contacto directo con el chofer. Y si no quiero tener contacto directo con el chofer, nada más aquí en el interfón. ¿Qué pasó, Ramón? Allí vamos al aeropuerto, papá. Y listo. Ahora, toda la camioneta tiene un sistema de cámaras perimetrales. Nosotros podemos ir vigilando el chofer, parte delantera y parte trasera. Algo que me encanta de esta camioneta es el frigobar que tiene adelante. Ahí se pueden enfriar todo tipo de bebidas. Pues ya saben para qué son las bebidas frías. Para no pasar calor. O para cuando andas caliente. Sí, suena. Sonó mal. Ah, bueno, les voy a enseñar el maletero rápidamente. Quiero que por favor se asomen. Bueno, que vean hasta dónde llega el maletero. Se puede hacer más alto y más grande el maletero. Pero esta fue una especificación del cliente. Nosotros hacemos trajes hechos a la medida. Como este que traigo acá. Es discreta por fuera la camioneta. Es lo que más me gusta de eso de las sprinters. Vamos a la segunda sprinter. Es del mismo largo que esta. Solo que esta es un poco más alta, si se dan cuenta en el techo. Acá ya que he podido parado. Yo mido 1.83. A verla por dentro. Esta ya trae más marcadas las constelaciones. A mí no me encanta porque parecen dibujitos. De hecho, la camioneta del Juan de Dios Pantoja también tiene así la constelación. Tiene la constelación de toda su familia. Eso me encanta. Acá igual tenemos PlayStation 5. Pero vean esto. En esta tenemos una Nespresso. Para ir echando el café mañanero. Así como que se echaba bonito a las mañanas. Y el sofá. Aquí es lo que les decía. La cajuela se puede hacer todavía más alta. ¿Por qué? También porque el techo es más alto. Literal estoy parado completamente en la camioneta. El cantinero. A diferencia de la otra camioneta de allá. Está de este lado. Todas las camionetas que hacemos en Debellevan. Llevan internet móvil. Para que ustedes vayan jugando online. Ahí está lo que les decía de las cámaras perimetrales. Aquí estamos viendo al chofer. Ah no. Acá está el chofer. Copiloto. Parte delantera y parte trasera. ¿Por qué? Cuando nosotros traemos las persianas abajo. Que yo prefiero traerlas abajo. La neta. Quiero privacidad. Pero también quiero ir viendo qué pasa en mi entorno. Qué está pasando en la calle. Si me pararon. No sé. Hay peligro en la carretera. Si hubo un accidente. Yo quiero verlo todo. Yo quiero estar en cada cosa de la camioneta. Todas traen su ecualizador de audio. Yo que soy amante de la música. Para mí es clave tener buen audio. La neta. Y a diferencia de la otra. Todo esto es Alcántara igual. Como se dan cuenta. Igual que la otra camioneta. Y vamos a pasar a ver la camionetota más grande de todas. Ahora sí. Esta es la más grande de todas. Y quiero que vean la diferencia entre una con división completa. Y una sin división completa. Esta se le llama media división. ¿Por qué tenemos esto? Es para tener más contacto directo con el chofer. Por lo general lo hacemos para camionetas familiares. Aquellas son más ejecutivas. Como ven traen su cantinero. Esta es para niños. Por eso trae. Bueno trae un Playstation 4. Esta es más viejita. Pero vengan por acá. Acá tenemos gavetitas tipo avión. Para guardar pues compras, maletitas chicas, juguetes, pañales. ¿Qué más puedes guardar aquí hermano? Maletas, dulces para los niños, juguetes. Se me ocurren unas cosas ilegales. A mí también se me ocurrieron dos, tres ilegales. Vemos igual pantalla delantera y pantalla lateral de este lado. Todos los asientos de esta camioneta son giratorios. Y les voy a enseñar por qué. Reclinamos todo hacia enfrente. Recorremos todo hacia enfrente. Y ya podemos sacarle la utilidad al 100% a esta mesita. Ya podemos ir cotorreando de qué pasó mi pana. Cómo te fue con la novia. Cómo te está yendo en la primaria. Y un frigobar en la parte de hasta atrás. Ese frigobar nuevamente para emplear bebidas. Para emplear frutis, yakult, agüitas, quemas, juguitos. ¿Qué toman los bebés? No me sorprendería que los niños hoy en día ya estén tomando piso. Todas estas sprinters ya son automáticas. Eso me gusta mucho. Y además el manejo. Uno creería que porque es un camionzote es un manejo difícil. Pero no. La neta Mercedes Benz lo que ha hecho es que sus coches sean más fáciles de manejar. Más versátiles. Y este que es lo que les digo. Es básicamente un camioncito. Se maneja de una forma espléndida. Vamos a ver la cajuela. Esta es la cajuela que más me gusta a mí de todas las camionetas. Porque aquí sí le sacas todo el jugo. Si tú te dedicaras a cosas ilegales, aquí te cabrían varias pruebas que puedes deshacerte de ellas. No estoy diciendo que lo hagan mis panas. Hacer cosas ilegales es malo. También tenemos baños en las sprinters. En esta no tenemos baño. Ahorita vamos a ir a ver una con baño. Esta sí es mi favorita. Mi personalmente favorita. Es la clase V. Es una camioneta discreta por fuera. Es una mamaban de Mercedes Benz. Esta está blindada. Pero vean. Descansa pies en cada asiento. Tienen cojines para el cuellito. Esta sí es 100% ejecutiva. No es una camioneta como para subir niños. Esta es para ir chambeando. Porque justamente trae sus escritorios a la mano. Aquí tú vas trabajando con tu laptop. Lo guardamos. Pones aquí. Aquí tiene un dock de iPad. Y tú todo lo puedes ir desplegando allá en la pantalla delantera. Además nuevamente tenemos la Play 5. Pero definitivamente esta es la camioneta de Mercedes. Al menos de las que vimos acá. La más dócil en la ciudad. No es tan alta. No es tan larga. Cabe en todos los estacionamientos. Ese es el problema del sprinter. Les soy muy sincero. Yo podría decirle al cliente. A ver. Te voy a venderla más cara. Pero no. Yo lo que quiero es que ellos confíen en mí. Algo muy particular. No les mencioné en las otras camionetas. Es que toda la madera que ustedes están viendo. Todo esto es genuino. Es madera real. No chapa como varias marcas. Y les hablo de que varias marcas. Incluyendo Mercedes. Usan plásticos. Nosotros usamos madera genuina. No sé si se alcanzan a ver las betas. Pero son betas lineales. Hay diferentes tipos de madera. En el siguiente video de Bello Van. Les voy a enseñar cómo se hace completamente una de Bello Van desde cero. Y ahora sí vamos a lo que a ustedes les causa morbo. ¿Cuánto valen estas camionetas? Comienzan desde un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos en Express Van Larga. No. Express Van Corta. Que es como aquella que vemos por allá. La número ocho. Esa es mi favorita. De todas las camionetas que hacemos. ¿Por qué? Tiene un motor V8 igual que el de la Cadillac. Es un Vortex 6.0. O sea que tiene huevos. Es discreta. Como su... Muy discreta. Le puedes llegar hasta pegar los logos de la leche al pura. Y nunca te van a tirar un pedo en la carretera. Que es lo que a mí más me preocupa. Ya ven que las carreteras últimamente están medio... No tan seguras en México en general. Y además es barata. Esto simplemente por ser Mercedes, por toda la tecnología que trae... Se va casi al precio de lo que vale esa camioneta de origen. Como un millón doscientos mil pesos. Las Sprinters ni se diga. Nomás de origen cuestan como un millón y medio de pesos. Y... Más el equipo. O sea un Sprinter te puede comenzar a costar desde un millón novecientos mil. Hasta los cuatro millones y medio. Depende que tanto equipo quieras. Depende que tanto lujo quieras. Hay camionetas que todo se controla por vos. O sea tú le dices. Abre puerta. Enciende constelación. Cambia la constelación a color azul. Abre mi descansapies. Tenemos descansapies en nuestras camionetas. Este si es para ir descansando en la carretera. En la ciudad. Que es interesante para algunos de nuestros clientes. Y es una oficina móvil. Que es la gran virtud de esta camioneta. Díganme que otro tipo de camionetas les gustaría ver. Si quieren más videos de este estilo. Denle click a la campanita. Suscríbanse. Para que yo también. Soy una persona que para mis estimados. Estoy destinando mi tiempo a ser empresario. Para hacerles videitos en YouTube. Entonces les agradecería mucho si me apoyan. Porque si no hay apoyo. No hay pollo. Y tampoco hay patas.